Y bueno, el tema de hoy muchachos, 12 de agosto, es transferencia de energía térmica. Cuando hablamos de energía térmica, estamos hablando del calor, ¿vale? Diferentes maneras en las que el calor genera, perdón, la energía térmica genera calor. Hay tres puntos específicos, los vamos a mencionar más adelante. Ahí hay una explicación de cada uno y hay unos ejemplos. Bueno, de todas maneras explico cómo, explico esta imagen que también resume todo. Bueno, esta imagen resume todo y abajo el cuadrito que hay que rellenar. Y el cuadro lo voy a explicar también cómo se llena. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Entonces, bueno, por aquí yo voy a ir mencionando algunos que me colaboren con la lectura. No se da como para que todos leamos, pero voy a tratar de que lean en su defecto. Bueno, bueno, entonces, ayudemos aquí. Empecemos, por favor, Dylan Perea. La energía térmica, también energía calórica o energía calorífica, es la manifestación de la energía en forma de calor, en los materiales, los materiales, los materiales, los atomos que forman sus moléculas, están en continuo movimiento, ya sea trasladándose o vibrando. Muy bien, chicos. Entonces, tenemos que, hay diferentes formas de generar energía, ¿listo? En este caso sería la energía térmica, manifestándose en forma de calor. ¿Por qué especificando en forma de calor? Porque tenemos energía eólica, tenemos energía hídrica, que no generan directamente calor al producir energía, o bueno, el elemento como tal, listo, el elemento como tal no genera calor. Bueno, ¿qué pasa? Cada elemento o cada materia está formado por una molécula, bueno, por un átomo. Al desplazarse, ya sea trasladándose de un lugar a otro o vibrando, ese movimiento hace que genere calor, ¿ya? La fricción, el desplazamiento, el movimiento genera calor. Por eso, cuando de pronto tú coges tus manos y las frotas rápidamente, ¿listo? Pero allí estás generando energía, y energía calórica o calorífica. ¿Por qué? Porque hay un movimiento, hay una fricción, ¿vale? Tus manos se desplazan a tan rápida agilidad, ¿listo? Que generan calor. Hay muchas formas de generar calor. Básicamente, ahí está la fricción. Bueno, pero vamos a ver tres específicas hoy, que es la radiación, conducción y convección. Bueno, muy bien, Dylan. Vamos por aquí con Yusty. Yusty, vamos con esta parte de acá, por favor. Sí, señor, ya voy. Listo. Yo lo voy mencionando a los demás, ¿vale? Este movimiento de los partículas... ¿De las partículas? Me explica que los átomos tenemos... Tengan... 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 Una... De... Terminada... Energía... Sineta... Sineta... Sí, señor... Sineta... A la... Que... No... No, no... Nosotros. Nosotros... Nosotros... Llam... Llamamos calor... Calor en energía térmica o energía calorística. En cierto modo, la energía clarifica es la energía interna de un co. Cuerpo. Cuerpo. Muy bien, excelente, Justy. Entonces, chicos, lo que les mencionaba anteriormente, la fricción y el movimiento generan energía, ¿ya? ¿Dónde se genera la energía? Directamente en el elemento, ¿vale? En el cuerpo que se esté como tal manipulando en ese momento. Ya sea por fricción, como les mencionaba, ya sea por radiación, conducción o convección, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, por aquí ayúdame Samantha Montoya. La energía interna de un sistema termodinámico se puede cambiar de dos maneras. Realizando un trabajo en el sistema mediante el intercambio de calor con el medio ambiente. La energía en el cuerpo recibe o pierde en el proceso de intercambio de calor con el medio ambiente se domina cantidad de calor o simplemente calor. Muy bien, chicos, entonces, ¿qué pasa? Hay algo, bueno, eso es más tema de ingeniería o se ve más adelante en bachillerato, que son las leyes de la termodinámica. Bueno, ¿qué pasa, muchachos? Las leyes de la termodinámica son los cambios como tal que se produce en un cuerpo, ¿ya? Pasando de un estado a otro a través de un cambio de temperatura, ¿ya? ¿Qué pasa? Muchas veces el ambiente influye mucho en esos cambios de temperatura. La temperatura, chicos, no se preocupen por estar en el chat, ¿vale? Dejemos el chat cada uno individual, ¿vale? No estemos como estar pendiente del otro o algo, sino cada uno como concentradito en lo que estamos viendo, ¿vale? Para que no se distraigan cada uno, ni se distraigan otros, ni yo. Porque, pues, cuando veo muchos mensajes en el chat llegando, yo digo, bueno, no me están escuchando o algo. Pero, entonces, tratemos de estar más enfocaditos en lo que yo estoy hablando y todo. Y, pues, si otro compañerito está mandando emojis o se equivocó o por error mandó algo, dejémoslo. Pero cada uno vamos a concentrarnos, ¿vale? Cada uno concentrado en su chat. Bueno, listo. Muy bien, excelente, Samantha. Ayúdame por acá, compañero Dylan. Esta forma de energía puede de un cuerpo a otro siguiendo las leyes de la termodinámica de tres modos distintos. Transmisión de calor por radiación, transmisión de energía térmica por conducción, transmisión de energía calorífica por convención. Por convención, convención. Listo, chicos, entonces. Son tres leyes o tres maneras, o dentro de las leyes de la termodinámica hay tres diferentes modos, ¿vale? Hay más, pero, pues, hay algunos que se relacionan demasiado, casi que iguales. Entonces, estos tres son los que vamos a trabajar. Bueno, hay tres, hay más, hay cuatro o cinco formas, pero vamos a trabajar la transmisión por medio de la radiación, por medio de conducción y convección. Ya vamos a leer cada uno de ellos y hay una pequeña ejemplificación de cada uno. Bueno, excelente, Dylan. A ver, listo, Daniel, ¿vale? Se puede imprimir, ¿vale? Voy aquí con, a ver, ya me leyó este, listo. Samuel Mosquera. Bueno, Samuel, vamos a, voy a colocar a leer fragmentos para que, pues, puedan leer los que me han dicho que quieren leer. Bueno, vamos a ver con este pedacito para que todos podamos leer. Bueno, fue en su defecto todo. La energía por radicación se transmite a través de ondas electromagnéticas. Es el modo con el que nos llega la energía térmica proveniente del sol. Muy bien, chicos, entonces aquí tenemos lo que es la radiación, ¿vale? Como ustedes pueden observar, el sol, perdón, el sol genera calor, ¿listo? El sol genera calor directamente, pero si usted observa, no hay un elemento que haga que el sol se caliente, sino que es el mismo sol a través de sus rayos que genera el calor. Este calor es otra manera de generar energía, ¿listo? Pero, estas, ojo, importante, chicos, no solamente hablamos de la energía que puede utilizarse como los paneles solares, sino cualquier tipo de energía, ¿listo? O sea, este tema es cómo usted puede encontrar la energía calórica o la transmisión de energía por medio del calor en cualquier elemento. Bueno, en este caso, entonces, estamos con la radiación. Bueno, cada una de las partículas, ¿listo? O cada una de las ondas electromagnéticas que expulsa el sol generan calor, pero entonces este calor se llama radiación. Bueno, vamos por aquí con José, vamos con este pedacito que está por acá resaltado. Listo, José. José. Listo, ya atiendo tu pregunta. ¿Listo, Isa? El principal ejemplo de este caso lo encontramos en las instalaciones de energía solar térmica que aprovecha la radiación solar para calentar agua. Muy bien, Juan Camilo, sigamos con este pedacito. El agua caliente que se obtiene de estas... Que se obtiene de estas... De estas... De estas instalaciones. De estas instalaciones solares habituales se utiliza para colexión y para usarlas como agua caliente. Muy bien. Excelente, excelente. Muy bien, entonces, esta es la energía térmica por radiación. Utiliza lo que son las ondas. ¿Quién tiene el micro activado? Por favor, chicos. Cuando seamos conscientes de que pronto nuestro micro no funciona, tratemos de no activarlo, ¿vale? Porque, pues, al fin... De pronto ustedes no lo escuchan, pero otros sí lo escuchamos, ¿vale? Entonces, energía por radiación. Las ondas son la energía que se puede utilizar a través del sol. Bueno, de todas maneras al final voy a hacer otra pequeña retroalimentación. Vamos, entonces, aquí con... Ah, bueno, Isabela tenía una pregunta. Isa, ve generando tu pregunta, porque creo que no tienes micrófono. Isabela, ve generando tu... Isa, no actives el micro porque no te funciona, ¿vale? Escríbela por el chat y yo te la respondo. Bueno. Listo, Isa. Vamos a ir activándola por el chat y yo te la... Escríbela por el chat y yo te la voy respondiendo. Bueno. Seguimos por acá, entonces. Pues, hay algunos que ya me habían dicho con la lectura. Bueno, bueno. Sigue por acá. Nicole. Vamos con Nicole. Vamos, entonces, a hablar ahora de la transmisión de energía por conducción. Bueno, Nicole. Vamos con este pedazo, porfa. Vamos, entonces, a hablar ahora de la transmisión de energía. Vamos, entonces, a hablar ahora de la transmisión de energía. Mejías térmicas por conducción de el cerebro. Mientras cuando un cuerpo caliente es en un cuerpo físico con otros grupos masivos. Muy bien, continuemos aquí con, lo explico al final, ¿vale? Camila, por favor ayúdame con este pedacito de acá, porfa. Sí, profe. La energía se transmite siempre del cuerpo caliente al cuerpo frío. Si ambos cuerpos están a la misma temperatura, no hay transferencia energética. Muy bien, vamos aquí con Gabriela. Ok, profe. Cuando tocamos un trozo de hielo con la mano, parte de la energía térmica de nuestra mano se transfiere al hielo, por eso tenemos sensación de frío. Muy bien chicos, entonces tenemos la energía por conducción, ¿listo? Básicamente, listo, aunque voy a repetir, dice, se experimenta cuando un cuerpo caliente está en contacto con otro cuerpo más frío. Bueno, entonces básicamente esto se utiliza, bueno, cuando tenemos un elemento, ya sea una olla, listo, que está caliente, así sea que no tenga ningún elemento, y yo ingreso un hielo, ¿vale? Ingreso un hielo automáticamente, esa temperatura que tenía la olla, bueno, obviamente estando encendida, estando con aumento de temperatura, en este caso calor, hace que el hielo se derrita. Pero, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, es el calor que le está transmitiendo o que se transmite a través de la olla, ¿listo? Se transmite directamente al hielo, por eso el hielo se derrite, y pasa en este caso de un estado sólido a líquido, pero es esa transmisión de energía, ¿ya? Es como cuando tú coges un cable que está pasando corriente, bueno, o de pronto una persona está tocando un cable y tú tocas a esa otra persona, tú también vas a sentir esa energía, ¿vale? A eso básicamente se refiere la conducción. Cuando un elemento está en un estado, en este caso de calor, listo, está caliente, transmite esa misma energía al hielo, por eso es que el hielo se derrite. Bueno, vamos aquí con Santiago González. La transmisión de la energía térmica por convención se produce cuando se trasladan las moléculas calientes de un lado a otro. Sería el caso del viento capaz de mover moléculas con cierta energía calorífica de un lado a otro. Muy bien, chicos, entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de la energía por convención, es una energía que de pronto nosotros a simple vista no podemos observar, pero en este caso el aire o el viento o el gas es ese transmisor de energía, ¿ya? Un ejemplo muy fácil, un ejemplo muy fácil, hagan de cuenta, o no sé si de pronto a usted les ha pasado o pasa muy comúnmente, cuando está dentro de un carro, ¿ya? Y se enciende el aire acondicionado, automáticamente se siente un calor, se siente un aire caliente, ¿vale? ¿Por qué? Porque el aire que estaba circulando en ese momento era caliente y ingresa rápidamente por las ventilas del vehículo. Otro ejemplo muy fácil. Muchos de pronto hemos tenido la experiencia de que tenemos calor, encendemos el ventilador, pero si el espacio donde estamos está caliente, ya que es lo más común cuando encendemos un ventilador, que de pronto estamos en una habitación, está haciendo mucho calor y el aire acondicionado, y encendemos, perdón, el ventilador, al comienzo se siente un aire caliente, ¿por qué? Porque es el aire que está circulando, ¿vale? Es el aire que está circulando dentro del espacio. Bueno, es el aire que está circulando dentro del espacio. Otro ejemplo muy claro, chicos, de transmisión de energía con un uso en específico, y es los globos aerostáticos, ¿vale? Que incluso en la actividad se encuentra. Ese es un ejemplo por convección. ¿Por qué? Porque para poder, ¿qué necesita ese globo aerostático para que se eleve? Eh, calor, aire, calor, calor. Exactamente, necesita calor, pero entonces, ¿ese calor cómo se transmite? Ese calor se transmite a través de la circulación del aire caliente. ¿Por qué? Porque lo que hace el globo aerostático es llenarse de aire, pero ese aire no sale directamente del calor. No. Perdón, directamente del fuego. No, lo que hace el globo aerostático es coger el aire, el oxígeno que se encuentra como tal en el ambiente. ¿Y qué pasa? Al colocar ese aire caliente, empieza a subir ese oxígeno. ¿Listo? A subir ese calor hasta que empieza a llenarse todo el globo de aire caliente. Entonces, este aire caliente es lo que produce que el globo se eleve. Bueno, vamos a ver aquí el chat, que hay varios mensajes. Bueno, Isabela, ¿cuál es tu pregunta? Isabela, no me hiciste la pregunta. Eh, así son los estudiantes que están. La Sara dice, profe, o cuando está haciendo mucho calor empieza a ventear. Exactamente, eso es otro ejemplo. Muchas veces nosotros, aquí en Cali, por ejemplo, que gracias a nuestras cordilleras, gracias a nuestras cordilleras, sentimos, hay ciertos momentos en los que hace viento. ¿Listo? Antes hacía mucho más viento que ahora, pero ¿qué pasa? Muchas veces está venteando y nosotros sentimos calor. ¿Por qué? Porque la temperatura que se encuentra en el momento en el ambiente es alta. ¿Ya? Por eso muchas veces está haciendo viento y nosotros nos da incluso más calor, o muchas veces está haciendo viento y se siente frío. ¿Ya? Es muy diferente cuando usted siente el viento en la mañana a cuando siente... Perdón, a la mañana no, entre las 12 y 2 de la tarde o 3 de la tarde, que hace un calor impresionante. Entonces, cuando usted siente ese viento, es mucho más caliente que el viento, no sé, a las 8 de la noche, que usted incluso le da frío. ¿Por qué? Por la posición primeramente del sol, no está directamente el sol arriba de nosotros, por eso al mediodía es tan fuerte, porque el sol está básicamente arriba de nosotros, entonces llega directamente. ¿Ya? Por eso es que ustedes a veces sienten un viento bastante fuerte, muy bien lo que mencionó Nicole, bastante fuerte. a las 12 en la tarde, pero no solamente es por el calor, porque el sol está encima de nosotros, sino por la circulación del aire en ese momento. Porque recuerden que en todo lugar que nosotros nos encontramos hay aire. ¿Listo? En todo lugar que nosotros nos encontremos hay oxígeno. Pero, ¿qué pasa? Dependiendo también de la hora o del ambiente, así mismo se siente el frío, así mismo se siente la temperatura. Vamos aquí entonces con este ejemplo, muchachos. Dice, mecanismo de transferencia de calor. Esto es básicamente lo anterior, pero resumido en una imagen. La conducción, ¿qué es? Transferencia de calor a través de un material. Eso es un, básicamente, si usted quiere copiar algo todo resumido, haga este cuadro, muchachos, que básicamente eso nos cuenta a todos. Entonces, ¿qué pasa? Conducción, miren aquí, tenemos una olla. Aquí no está, el ejemplo no va directamente que está derritiendo algo, sino enfoquémonos en la manito. Vale, enfoquémonos en la manito. Si ustedes logran observar, ahí nosotros, bueno, el ejemplo directamente, se está quemando el habano. ¿Por qué? Por la alta temperatura. Porque la temperatura que en este momento se encuentra en esta olla o en este recipiente es mucho más alta a una temperatura ambiente. ¿Qué es una temperatura ambiente? Que no está manipulado ni por calor ni por frío, sino que naturalmente hay una temperatura. ¿Ya? Contrario, en este caso, el ejemplo de la olla. La persona que está tocando la olla se quema, pero es esa misma, por la misma transferencia de energía. Al tocar la olla, le transfiere el calor que tiene la olla a la mano. Pero resulta que nosotros, nuestra temperatura no resiste tan altas como el calor que se puede dar en una olla. ¿Ya? O cualquier otro elemento. Si usted coge una madera que está encendida. Si Isabela no ve la pantalla. Bueno, Isa, vamos a ver aquí. Te recomiendo que ingreses de nuevo. Bueno, continuando aquí chicos. Tenemos lo que es la convección. ¿Listo? Transferencia de calor por ascenso de un gas o un líquido. Bueno, un ejemplo muy fácil. Si ustedes en este momento tienen un vaso de agua caliente. Bueno, tienen un vaso de agua caliente e ingresan un hielo. ¿Qué va a pasar con ese hielo, muchachos? Se derrite. Se derrite. En este caso, el líquido caliente que se encontraba en el agua hace que se derrita. Bueno, o también puede ser por un gas. Un gas también puede generar que se derrita. Obviamente tiene que ser un gas a alta temperatura. Y tenemos la radiación. ¿Qué es la transfiación? Dime, Arbey. Es también es cuando, es cuando, como un ejemplo. Usted enciende una fogata, ¿no? Sí. Usted siente que se le deja el calor. Es porque, es porque como está prendida, está prendida la fogata, hace calor. Exactamente. Está apagada, no hace. ¿Qué pasa, muchachos? En este caso, créanme que todos hemos tenido esa experiencia. Y es que pasamos, ojo, pasamos por un lugar. En este caso, no sé. Vamos a colocar un ejemplo muy coloquial. Pero es muy común, de pronto, cuando uno va y compra unas arepas. Cuando uno pasa por la persona, la señora o el señor que está vendiendo las arepas, usted siente un calor. ¿Cierto? Y si usted coloca un elemento cerca a ese calor, automáticamente se transfiere la energía. ¿Por qué? Porque en este caso se transfiere energía por radiación, por las ondas. Ojo, en este caso no hay contacto directo con nada. Aquí no hay contacto directo de un elemento sólido a otro, ¿vale? O un elemento gaseoso o líquido a otro. Es la transferencia de ondas. Son pequeñas partículas, son pequeños átomos que hacen que llegue directamente. Bueno, no se ven. Precisamente los rayos del sol. Usted los rayos del sol, usted dice, pero es que yo no estoy tocando el sol. ¿Pero qué son? Las ondas que se transmiten. Los rayos que se transmiten invisiblemente hacen que usted sienta el calor. ¿Ya? O muchas veces, otro ejemplo muy claro, chicos. Aunque se relaciona mucho... No escucho. No escucha, chicos. Dios mío. ¿Todos me escuchan? Que raro. Bueno, volvamos a hacer... Vamos a hacerle la misma recomendación, ¿vale? Bueno, muchachos. Entonces, analicemos lo siguiente. Se me fue la palabra. Ah, bueno, y ahora sí. Otra manera, sino que se confunde mucho con la convección, ya. Es otro tipo de transferencia y es, por ejemplo, el vapor. ¿Ya? El vapor hace que también genere cierto cambio de temperatura. Por eso, muchas veces nosotros tenemos de pronto una olla hirviendo, colocamos una tapita y usted levanta esa tapa, usted automáticamente siente un calor sobre su cuerpo. Ese es otro tipo de transmisión de energía calórica. Bueno, vamos aquí con la actividad. Es muy fácil, muchachos. Bueno, voy a explicar la 2, termino de grabar y voy directamente con el libro. Bueno, importante. Recuerden que no es página 2016 ni 2017, sino es 218-217. Bueno, dice, completa cada uno de los espacios teniendo en cuenta la imagen y lo comprendido en el texto. Tenemos entonces tres ejemplos. ¿Ya? Bueno, aquí coloqueis que hielo y es agua, agua hirviendo. Ahora vuelvo y se lo reenvío antes de la clase para que lo tengan presente. Agua hirviendo, un globo aerostático y un horno microondas. Cada uno tiene una transferencia de energía totalmente diferente. Puede que este ejemplo de agua hirviendo sería, puede ser por conducción, puede ser por radiación o por convección. ¿Listo? Aquí ninguno se repite, son tres. Son los tres que estamos viendo. Cada uno va en un espacio. La idea es analizar cuatro. ¿Listo? Pero entonces aquí es donde tenemos que tener en cuenta lo que estamos viendo. ¿Vale? Vamos a colocar un ejemplo. En este caso, supongamos, vamos a tomar el ejemplo del horno microondas. ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa cuando nosotros le pregunto a... A ver, le voy a preguntar rápidamente a... Isabel, Isabel Andrea Navia. Isa, ¿para qué nosotros utilizamos un horno microondas? Para calentar las cosas. Exactamente. Para calentar, para calentar la comida, muchachos. Excelente. ¿Pero qué pasa con el horno microondas? ¿Él tiene agua adentro para que hierva? No. ¿Tiene un aire adentro para que hierva? No. ¿Qué pasa? El mecanismo que utilizan los hornos microondas, incluso mire que aquí no lo... ¿Dime? Tiene una cabina de calor. Exactamente. Y a través de sus ondas es que genera calor. Entonces, miremos acá. Mire rápidamente este cuadrito donde dice radiación. Básicamente, él está dando la respuesta a usted. ¿Listo? O miremos acá también. El mismo ejemplo que está sucediendo con el sol. Usted, el sol, calienta diferentes elementos y usted ni siquiera los está viendo. ¿Por qué? Porque radiación es transmisión de energía que usted no logra ver. ¿Vale? Eh, Isa, Isa no me alcanza... Ahí no sabría cómo ayudarte, Isa. Bueno, sería observar el video. Un segundo, chicos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La idea es escribir aquí, ¿qué tipo de transferencia de energía tuvo? ¿Vale? En este caso, si fue por conducción, si fue por convección o por radiación. ¿Vale? Entonces, usted aquí va a mencionar cuál de los tres es. Y aquí va a argumentar por qué. ¿Listo? Aquí, argumentación. Es decir, el por qué. ¿Por qué considera usted o por qué motivo hubo algún tipo de... ¿Qué tipo de transferencia que usted colocó aquí? ¿Qué generó? ¿Por qué se generó? ¿Vale? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, de este punto, muchachos? No, profe. No, vale. Listo, chicos. Profesor. Dime. Así también funciona con el... Ah, ¿qué es lo estático? El globo de los tácticos, como es fuente, como... Esos hacen un mecanismo para que el... El cozo no se encienda, pero por el calor... El calor produce el que se eleve. Pero, muy bien. Pero, pero ahí... Hay una... Ahí, ¿qué pasa? Es importante y lo mencioné en el video. Es el aire circulante del caliente que permite que el globo se eleve. Bueno, otro ejemplo, chicos, por ejemplo, de radiación. Radiación. Los utiliza más que todo las avícolas. Las avícolas son esos galpones que utilizan para producir pollitos. ¿Vale? Para producir pollitos. ¿Qué pasa? Uno puede generar... Bueno, voy a terminar la grabación porque pues ya esto es tema aparte. Bueno, voy a parar aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!